¡Largaron el premio Empire Aztec! Segundo turno, sale a hacer la delantera por el centro de la pista, el número 11 al pescuezo por el lado interno queda el número 9, por el lado exterior, el número 13, se hace del tercer lugar lo sigue a medio cuerpo, el número 12, más atrás queda el 6, el 14, el 7 y el 4, más atrás el 2 cierra la marcha del número 10, ingresando en el codo el 11, se hace de la delantera distanciando cuerpo y medio al número 13, que por el lado exterior va en busca del puntero en el tercer lugar queda el número 9, se acerca este, el número 14 y el número 12 en mitad de codo no hay variantes, el número 11 mantiene pequeña ventaja sobre el 13 que lo emparda por el lado exterior de la pista, más atrás viene ganando metros el 14 y el 12 los competidores en este momento se aprestan a hacer el ingreso en la recta final 400 metros para el disco, con ventaja sale el número 13, lo sigue por el lado exterior el 14, por adentro queda el número 12, más atrás 11 y 4, 250 metros el número 13 intenta la escapada, lo sigue atropellando el número 14 que pelea con el número 12 por la segunda ubicación, más atrás queda el 6, 100 metros finales con la carrera asegurada, el número 13 se dirige a la victoria lo va a seguir el número 14, más atrás va a quedar el número 12 detrás de estos el número 6 y cruzaron el disco un saludo Gracias. Gracias.